Conocer la Argentina, eso quería. Soñaba con montañas. Tocar la nieve. Saber la historia. Proteger el patrimonio. Llevar tranquilidad de que vamos a llegar donde estén. Ser sendero. Hito. Bandera. Certeza de profesionalismo. Muchas veces, la realidad nos regalan los sueños. Cada uno de nosotros elegimos ser gendarmes. Porque queríamos estar cuando nos necesitan. Ser presencia viva en todo el territorio patrio. Porque soy Gendarmería Nacional Argentina. 28 de julio. 82 aniversario de la creación de Gendarmería Nacional Argentina. Día de la creación de Gendarmería Nacional 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 de